La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas noches Honduras, son las nueve en punto de la noche. Una nueva semana inicia cargada de mucha alegría y muchos premios para todos ustedes. Hoy es lunes 26 de noviembre del 2018. Es un gusto para mí saludarles. Soy Kimberly y en esta noche quiero darle la bienvenida a mi compañero Subi, quien estuvo de vacaciones. Gracias Kimberly. Hola queridos jugadores, qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Los extrañé muchísimo y esperamos que hoy se diviertan y ganen mucho dinero con nuestros juegos. Y en esta noche también nos acompaña Jenis. Jugadores, qué alegría poder compartir con ustedes en esta noche. Pero hoy me encuentro con los observadores externos, notario y auditor. Ellos están aquí para ser testigos de la transparencia de nuestro sorteo. Quiero que en este momento ustedes vayan alistando su boletito porque van a ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Adelante Kimberly. Así es amigos, arrancamos este sorteo con la jugada millonaria de Pega 3. Donde ustedes podrían ganar un millón de lempiras al acertar a los tres números. Vamos a conocer el primer número seleccionado, suerte. 84, segundo número. 14, tercer y último número ganador. Es el 08. Los tres números millonarios son el 84, 14 y 08. Felicidades. Vamos a conocer los dos números ganadores para premiados. Les recuerdo que si aciertan los dos números ganan mil veces su dinero. Vamos a conocer el primer número ganador. El primer dígito es el 4. El segundo dígito para esta noche, 7. El primer número ganador, 47. Conoceremos el segundo número. Primer dígito, 5. Segundo dígito. Pendientes. Es el 7. El segundo número seleccionado es el 57. Los dos números premiados son 47 y 57. Dos números son mejor que uno. Continuamos con la diaria. Queridos soñadores, el momento que estaban esperando ha llegado de conocer el número ganador para esta noche de la diaria. Pero antes les mostraré nuestras primeras 10 esferas en orden del 0. Al 9, en esta segunda máquina también están nuestras otras 10 esferas del 0. Al 9, cada máquina seleccionará un dígito al azar y al unirlos formará el número que le hará ganar 60 veces su inversión. Conozcamos el primer dígito seleccionado. El segundo dígito es el número ganador de la diaria. En esta noche es 56 con su símbolo de sueños, árbol. En el cuadro del cuerpo representado por la costilla derecha, carta astrológica Aries. Otros números que le relacionan 38 y 16. Ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con más uno. Preparados. Este es el 8. Reitero el número ganador de la diaria 56 con su símbolo de sueños, árbol. Y para más de uno es el 56 más 8. Felicidades. Bueno, chicas, finalizamos por este día esperando que hayan sido muchos los ganadores. Amigos, en noviembre nos vestimos de azul con el propósito de crear conciencia en todos los hombres hondureños de que el cáncer de próstata no es un juego y salvar tu vida depende de ti. Bueno, amigos, el día de mañana los estamos invitando a la Universidad Ceutec Centroamérica ya que vamos a estar apoyando a la Teletón y ustedes lo pueden hacer comprando un cubiloto por tan solo 150 lempiras. Vamos a estar desde las 9 de la mañana, así que los esperamos a todos ustedes. Que tengan una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo.